Un total de 12 proyectos participarán en la quinta edición de cine Qua Non Lab, taller de guión cinematográfico que se celebrará del 11 al 25 de agosto en Cinsunsan, Michoacán. Los demás son de Irán, España, Austria, Perú, España, Irán, Brasil. La codirectora del taller, que se realiza con miras al Festival Internacional de Cine de Morelia, destacó que solo los proyectos en firme son candidatos a participar. El objetivo principal del taller es realmente ayudar a estos 12 participantes a revivir su script de film, así que está listo para la producción, para la grabación, o para que el script esté en una escena donde pueden encontrar un productor, encontrar financiamiento, simplemente llevar el proyecto a la próxima escena. El objetivo es ayudarlos a mejorar sus guiones de largometraje, ya sea para que encuentren productores, inversionistas, o para que puedan filmar o empezar su producción. La meta es que en un ciclo de aproximadamente tres años se concreten los proyectos. Son todos los proyectos que creemos y tienen una sensibilidad humanística, sensibilidad, y son el tipo de proyectos que realmente queremos ver en la pantalla. Y tienen suficiente talento conectado, o pueden tener algunos recursos conectados, pero realmente nos sentimos que con nuestra ayuda, estos proyectos pueden ser realizados en los próximos años. Todos esos son proyectos en los que ellos creen, que son humanistas, y que tienen algo de talento ya involucrado, gente que va a trabajar en la película, o algo de financiamiento también, entonces tienen posibilidades reales de ser producidos. Poco más del 5% de las solicitudes que se captaron tuvo la posibilidad de ser parte del taller. Bueno, en cuanto a los criterios, como dije, les preguntamos por su script full feature, y para obtener una sensación de lo que quieren hacer con el proyecto, entonces, ¿cuál es su visión del script? Y luego tenemos dos paneles de jurídica que leen todos los scripts, y luego hacen selecciones. Este año recibimos más de 200 aplicaciones. Ok, voy a empezar con el final, este dijo que recibieron más de 200 solicitudes este año, y que los criterios de selección son, bueno, una que tengan el guión del largometraje completo, terminado, pero además que les demuestren o que platiquen su visión. De acuerdo con Sarita Curana, la posibilidad de incrementar la calidad del cine producido en México depende de la calidad de la formación dada a los futuros realizadores. Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV.